Bueno señores, empezó la noche con Cotúa Caramba, caramba, ya ven el lunes, caramba, ya ven el lunes Resacado de la fiesta, uno vuelve a la rutina y Dios Sin Dios de levantarse y buscando una carina Caramba, ya ven el lunes, caramba, ya ven el lunes, caramba, ya ven el lunes Los lunes en dinamita, mi cabeza va a explotar El reloj ya está sonando y yo tengo que irme a trabajar Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita Y mira que bueno es suerte, y mira que bueno es suerte, y mira que bueno es suerte Y mira que bueno es suerte, y a Kexile, mira a Nacnile, a C y a Titile Suba, suba, pero que suba, suba, guaga Sabroso, pero con poco Y dice, ataca a mí, dímelo y tú ¡Mévalo! Me duele la cabecita, me duele la cabecita Y mira que bueno es mavera, y mira que bueno es mavera Y mira que bueno es mavera, y mira que bueno es mavera Y a Don Ilese, y a Jack Ilese, y a Manila, y a las dos filetes Suba, 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 suba Cabroso, viva, 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 viva Cabroso, 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 cabroso Para un poquito No me controles la vida mami Súbelo, que súbelo, que súbelo, que súbelo Tíralo No me preguntes para donde voy No me preguntes que voy a hacer No me preguntes No me preguntes que se o se ve No es por nada malo A mi Me gusta Y es que no me gusta A mi Tienes que confiar en su compañero Como yo Tienes que confiar en su compañero Debes entenderme porque te quiero Debes entenderme porque te quiero Te quiero Tomaría yo pasame el tiempo sentado aquí Tomaría yo pasame el tiempo sentado aquí Pensadito yendo a la copa Y tú quito aquí Pensadito yendo a la copa Y yo quito aquí A ti A ti A ti A ti Pero estamos que buscarle la comida al capó Pero estamos que buscarle la comida Al capa Al capó Al capó Al capó Al capó Al capó Si, si, si Mami, mami, yo quiero leche La copa La copa Buscando leche Para poquito A ti Súbele, qué súbele, qué súbele, qué súbele Cambio, 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 cambio Buscando leche Para un poquito Ese cacú quiere que le den leche Se la beben todita Leche Leche Ese cacú quiere que le den yeso No quería tu canto Bébete tu canto Parcacó 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 Y dice así Parcacú, Parcacú Parcacú, Parcacú Parcacú, Parcacú 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 Y dice así Parcacú, Parcacú 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 Y dice así Parcacú, Parcacú 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 Gracias por ver el video.